La dirección regional Los Lagos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC reiteró el llamado a que los establecimientos educacionales y jardines infantiles de la región realicen las acciones necesarias para garantizar los mayores estándares de seguridad en sus instalaciones de gas, además de eléctricas, de cara al año escolar 2018. En total son 1.452 los colegios y jardines infantiles presentes en la zona, los cuales, para poder contar con su respectivo sello verde, deben efectuar las inspecciones periódicas que exige la normativa vigente. Estas acciones buscan mejorar la seguridad de las instalaciones y minimizar los riesgos para los alumnos y personal encargado de la alimentación en dichos recintos. El director regional del SEC en Los Lagos, Manuel Cartagena, sostuvo que el año 2015 se inició esta campaña oficiando a todos los municipios de la región de forma tal que los recintos educacionales, tanto jardines infantiles como escuelas y colegios que tengan dependencia del municipio o de sus corporaciones educacionales, cuenten con los niveles de seguridad requeridos. En el 2016 se realizaron charlas informativas a los administradores de los distintos establecimientos, mientras que durante el año pasado se ha reiterado esta instrucción a todos los municipios, al igual que a los sostenedores particulares, aseguró la autoridad. La exigencia de contar con sello verde se aplica a todos los recintos en funcionamiento. Cartagena sostuvo que con estas instrucciones se vierte una ventana para que los recintos educacionales puedan dar cumplimiento a esta normativa. Finalmente, el director regional señaló que se espera que las comunidades educativas también se informen y puedan exigir a sus sostenedores que sus colegios cuenten con sello verde, ya que la preocupación por la seguridad debe ser transversal y permanente en especial para los alumnos de la región de Los Lagos. Por último, el llamado a la ciudadanía es que ante cualquier situación de riesgo, la denuncia pueda realizarse a través de las oficinas presentes en la región, al FONOSEC 606.732, y desde cualquier computador o teléfono celular, para lo cual basta con digitar www.sec.cl en el navegador.